11,9 millones de euros la provincia de Granada, que dan servicio a 9.305 granadinos y que generan 178 empleos. Estamos hablando de la edad de Lugros, de Polopos, de Rubite, de Sorbilán y también, en este caso, la agrupación de vertido en el tercer lote de los municipios de Beas de Guadís, Marchal, Cortes y Graena, importantísimos en este momento.